Ok, vamos a hacer problemas un poco más avanzados del tema de sustitución trigonométrica. Este es uno de ellos. Como podemos ver, tenemos el inconveniente de que nuevamente la x cuadrada, la variable de integración, no está sola, tiene un coeficiente que no es 1, y además no es una raíz cuadrada común. El exponente n es 1 medio es a la 3 medios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo procedemos en estos casos? Bueno, tenemos, por decir que varias formas de atacarlo. Ya vimos hace rato un método con el que podemos atacar el coeficiente, ¿no? Que es factorizarlo, sacarlo de la raíz. Entonces, aquí, como está la 3 medios, también se puede, aclaro, ¿eh? Pero vamos a usar un método distinto. Vamos a utilizar una sustitución, vamos a usar u. Vamos a decir que u es 2x. Y, bueno, eso quiere decir que nuestra, obviamente nuestra de u va a ser 2x, aclaro. Y entonces, lo que está dentro de la raíz va a quedar del siguiente modo, ¿no? Lo que está dentro de, bueno, dentro del paréntesis en este caso, nos quedaría, si están ustedes de acuerdo, como u cuadrada, ¿no? Porque u cuadrada es 4x cuadrada. Espero que estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo nos quedaría, entonces, esta integral? Bueno, abajo, abajo, ¿eh? Ahorita vemos cómo nos queda arriba. Nos quedaría u cuadrada más 9 a la 3 medios. Y arriba, ¿cómo nos quedaría? Bueno, utilicemos esta identidad. Despejemos x es igual a u medios, ¿no? Si elevo al cubo y elevo al cubo, me queda u cúbica sobre 8, ¿no? Entonces, me quedaría u cúbica sobre 8 y el dx me quedaría du sobre 2. Entonces, he hecho todo este cambio. Pues esto que ven ahí nos quedaría como ya hablamos, ¿no? Nos quedaría 1 entre 16, integral de u cúbica de u sobre u cuadrada más 9 a la 3 medios. ¿Ok? Pero, cambiamos de color. Dicho esto, yo también sé que u, así ya está en la forma que queremos, ¿no? u es igual a 3 tangente de teta. Que du es igual a 3 secante cuadrada teta de teta, ¿no? Que u cuadrada es 9 tangente cuadrada teta, ¿verdad? Y que lo que va dentro de la raíz, es decir, u cuadrada más 9 es igual a 9 por secante cuadrada, ¿se acuerdan? Yo espero que sí. Entonces, esto se convierte en un dieciséisavo de 3 al cubo, porque u, aquí está, ¿no? Esta es mi identidad, de hecho, sustitución maestra, disculpenme, como lo quieran llamar. u al cubo es 3 al cubo, tangente al cubo, du es 3 secante cuadrada teta de teta. Y abajo me queda 9 secante, ya no cuadrada, ¿verdad? De hecho, estoy diciendo una cosa, bueno, no, está bien, vamos a dejarlo así. 9 secante cuadrada de teta a la 3 medios. Proseguimos. Primero, bueno, primero nada, vamos a ver el denominador. El denominador es muy importante que lo podamos nosotros resolver. Y miren, quiero que vean, voy a escribir el 9, este 9, lo quiero escribir del siguiente modo, como 3 al cuadrado, ¿sale? Obviamente, aquí también lo voy a escribir de esa forma. Espero que todo el mundo me siga, que 9 es 3 al cuadrado. Ahora sí. Voy a cancelar este cuadrado y este cuadrado con la raíz cuadrada. De tal forma que, ahorita que yo escriba la integral nuevamente, quede un poquito más claro lo que voy a hacer. Me va a quedar 3 al cubo, tangente, cúbica, teta, 3, secante, cuadrada, teta, de teta, sobre 3 al cubo. Es decir, este 3 y este cubo. Me va a quedar 3 al cubo y la misma con la secante al cubo de teta. Pero, estos se van. Espero que todo el mundo lo vea. Y esta secante cuadrada se va con este 3. Es decir, me queda solo una secante viva abajo. O sea, me queda tangente cúbica arriba, secante solita abajo. Me queda un 3, solamente una constante 3 arriba. Y afuera me queda un 16 en el denominador. En resumen, lo que me queda es 3 sobre 16 integral de tangente cúbica de teta, bueno, tangente cúbica de teta, secante de teta, de teta. Y eso, ¿quién sabe cómo se haga? Como ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Entonces, debido a esa situación, lo escribimos como senos y cosenos. La tangente es seno cúbico de teta sobre coseno cúbico de teta. La secante es 1 sobre coseno, pero como está al revés, es decir, la secante es como si yo pudiera subir un coseno. Entonces, escribo un coseno teta y luego subo de teta. Me queda así. O sea, me queda el 3 entre 16, me queda seno cúbico de teta sobre coseno cuadrado de teta de teta. Bueno, y de aquí seguimos nosotros con, bueno, ajá. Y, ¿eso qué, no? Pues aquí es en donde nuestra imaginación tiene que volar. Y miren lo que vamos a hacer. Aunque no lo quedan, tampoco es que nuestra imaginación tenga que volar tanto, ¿eh? Esta es una receta de esas de cocina que tenemos. Cuando el seno es impar, hay que apartar una función seno. Es decir, seno cuadrado de teta, seno teta de teta sobre coseno cuadrado de teta. Estoy usando el método de identidades trigonométricas, ¿verdad? Y uso que u es igual a coseno teta y que de u es igual a menos seno teta de teta. Esto me queda menos 3 entre 16, integral de 1 menos u cuadrada sobre u cuadrada de u, ¿verdad? Este signo menos, está aquí. Prosigo. Menos 3 sobre 16, integral de 1 menos u cuadrada por u a la menos 2 de u, o menos 3 sobre 16, u menos 2 menos u a la 0, que es mejor conocido como 1, ¿verdad? Esto es 1. O menos 3 sobre 16, integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 sobre menos 1. Menos integral de 1 es u, o 3 entre 16, u, más 3 sobre 16, u, más 3 sobre 16, u. ¿Se dan cuenta de dónde va cada u? Y lo único que restaría, pues, era sustituir las u, ¿no? Ahora, hay una, hay que hacer las u como de regreso, porque primero la u está como tangente de teta, pero luego la u también está como 2x. Pero aquí tenemos la ventaja de que no hay que hacer triángulo, porque la u ya sabemos que es 2x, entonces tenemos esa gran ventaja. Esto es igual a 3 sobre 16 por 2x, más 3 entre 16 por 2x. O sea, se hace 3 sobre 32x, más 3 octavos de x, más constante. Nos ahorramos el triángulo. ¿Cómo vieron? ¿Les pareció o no les pareció? Bueno, aquí no hubo necesidad de, pues, meternos con el famoso triangulito, porque, repito, la u aquí tiene una equivalencia, miren. La u vale 2x. Entonces, les digo, nos ahorramos ese pequeño problemita de tener que regresar a teta, porque hay un paso más directo para regresar a x. ¿Sale? Y, pues, eso es todo. ¿Cómo ven? Vamos a hacer otro. Este es otro que se aparece mucho y que siempre me preguntan. ¿Cómo se hace eso que está ahí? Porque lo que está en la raíz, pues, no tiene la cara de lo que les dije al principio, ¿no? Del tema. Para eso hay que hacer una cosa muy famosa que se llama completar cuadrados. Entonces, vamos a reescribir esto, miren. Miren, menos x cuadrada, menos 2x, más 3. Y se van a quedar, a ver, perece, como que menos más, bueno. Multipliquen de regreso, miren. Miren, menos por x cuadrada es menos x cuadrada por los signos. Menos por más 2x es menos 2x cuadrada, tal como en la original. Y menos por menos 3x es 3x positivo. Entonces, eso que escribí es igual al original de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pues, igualito. Bien. Ahora, este menos 3, que está ahí. Bueno, esto, voy a cerrar el paréntesis y voy a dejar, ese menos 3 lo voy a poner hasta acá, es decir, lo voy a dejar como estaba. No voy a hacer el cambio de signo. Voy a comprobar que esté bien, ¿eh? Nuevamente. Menos por x cuadrada, el signo se conserva. Menos por 2x, el signo sigue siendo negativo. Y el más 3 no está siendo multiplicado, sigue siendo igual. Luego, x cuadrada más 2x, dejo un gran paréntesis y hago esto. Sigue siendo lo mismo. Aquí adentro del paréntesis, voy a completar el cuadrado. Es decir, aquí voy a poner un término que sea la mitad de esto elevado al cuadrado. Más o menos, ¿no? No se acuerdan de que el binomio es a más b al cuadrado, a cuadrado más menos 2ab más b cuadrada. Entonces, eso lo tengo que dividir entre la raíz cuadrada del primero, que es x, lo divido entre x, me queda 2, lo divido entre 2, me queda 1 y lo elevado al cuadrado, que es 1. Y eso, a su vez lo factorizo, x más 1 al cuadrado. Y este binomio lo desarrollo mentalmente. Ese binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, x cuadrada, bien. El cuadrado del segundo, el 1, bien. El doble del primero por el segundo, 2x, bien. Ese trinomio que yo completé es correcto. Pero se dan cuenta, yo le sumé este más 1, ¿verdad? Entonces, ya no es igual. ¿Cómo le hago que sea igual? Le resto ese 1 que le sumé. Aquí está el más 3 todavía, pero le tengo que restar ese menos 1. En resumen, la expresión original que está aquí es igual a menos x más 1 al cuadrado más 2. Falso, error, gravísimo en este signo. Pero más vale que nos demos cuenta ahorita y no después. Todo parece indicar que es cierto. Que si yo aquí le sumé, aquí le debo restar, ¿verdad? Pero ojo, fíjense bien, va a marcar con azul. No es cierto que la haya yo sumado, porque aquí había un signo menos. Entonces, lo que hice realmente fue, menos por más da menos. Le resté. Entonces, aquí le debo sumar. Entonces, no es más 2, es más 4. Y ahora sí es igual. ¿Cómo lo compruebo? Desarrollo. Menos x cuadrada más 2x más 1 más 4. Menos x cuadrada menos 2x menos 1 más 4. Menos x cuadrada menos 2x más 3. Y si es igual al original, ¿ya vieron? Esta expresión de aquí es la buena. Esta. Y todo ese choro mareador que está ahí, voy a borrar el binomio al cuadrado. Me sirve, para yo poder reescribir la que me dieron, como x de x sobre la raíz de 4 menos x más 1 al cuadrado. Todavía no es lo que a mí me enseñaron a integrar, pero ya casi solo hago un pequeño cambio de variable. u es igual a x más 1, de u es igual a dx. Y hago el cambio. x, de aquí la despejo, x es igual a u menos 1. u menos 1, de x es de u, abajo es 4 menos u cuadrada raíz. Y ahora sí, esto ya está listo para que yo diga que u es igual a seno de x, ¿no? Bueno, 2 seno de x, de u es 2 coseno x de x. Y puedo proceder. u es 2 seno de x menos 1, de u es 2 coseno x de x, perdón, este, teta, ¿verdad? Vamos a hacer esa corrección antes de que se nos propague por todos lados. teta, teta de teta, 2 seno teta menos 1 por 1 por 2 coseno teta de teta sobre la raíz de 4, menos, no, pero usted ya sabe lo que va a hacer, ¿no? Usted ya me la he hecho tantas veces, esto yo sé que va a ser 2, ya, directo. Esto de abajo va a ser 2 coseno de teta, ¿no? Ustedes ya se lo deberían saber, así como que, así va a dar. Se van. Y lo que me queda es la integral de 2 seno teta menos 1 de teta. Se integran es de chocolate, es 2 negativo coseno teta menos teta. Y con mi triangulito mágico, mi triángulo se hace con esta, ¿no? que dice que es opuesto a teta es u hipotenusa 2, pero u es x más 1. Entonces, esto va a ser 4 menos x más 1 al cuadrado raíz, que es esta. Pero, por lo tanto, esta raíz también es 3 menos 2x menos x cuadrado, porque son equivalentes, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo encontrar la respuesta menos 2 coseno de teta es la raíz de 3 menos 2x menos x cuadrada sobre 2 menos el... de aquí lo saco, el arcoseno de u, x más 1, sobre 2. Esto se va, le pongo constante y ya cabe mi problema. ¿Cómo lo vieron? Y por último, ya para cerrar esto, otra vez tenemos este, u es 4x, pero también, bueno, de u va a ser 2 de x. Esto, entonces, va a ser, no se olviden que esto también, por obvias razones, va a ser 1 seno de teta, no se olviden de eso, y que también de u, entonces va a ser coseno teta de teta, ¿eh? Entonces, esto va a ser, va a ser la raíz de 1 menos u cuadrada de u, pero ya sabemos que esto a la vez va a ser el coseno de teta por el coseno de teta, esto es la raíz de 1 menos seno cuadrado, ya sabemos que es coseno, cuadrado con la raíz se va, y de u, pues ahí dice que es coseno de teta de teta, ¿no? Esto es la integral de coseno cuadrado teta de teta, que se hace por la identidad, un medio integral de 1 más coseno de 2 teta de teta, que es un medio teta, más seno de 2 teta sobre 2, o sea, se hace un medio teta, más seno de teta, coseno de teta, el multiplicador de 2 se va con el 2, este se va con este, y con mi triangulito mágico, de aquí está despejado, ya miren, aquí lo despejan, de aquí, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, este va a ser esto, ¿verdad? x, perdón, se me fue, ups, espérame tantito, ups, espérame, 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 ah, ya sé que me equivoqué, claro, u es, espérame, 2x, claro, ya, aquí también, espérame, espérame, antes de que, qué bueno que me di cuenta, esto es teta, u es 2x, entre 1 y esto obviamente es 1 menos 4x cuadrada raíz, entonces, ya estuvo, esto va a ser un medio de arco seno de 2x, más, el seno de teta es 2x, y el coseno, aquí está el seno de teta es 2x, y el coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa, que es 1, ¿no? 1 menos 4x cuadrada, más constante, solamente me falta por ahí, cuando destituí, muchachos, el d u, este d u por el de x, me faltó ponerle aquí, lo voy a poner, marcar con azul, ¿eh? este 1 medio, este, entonces, aquí he estado perdiendo 1 medio, que cuando metí la, esta de acá, cuando la cambié por esta, metí este otro 1 medio, que es distinto, hay 2 1 medios, ¿sale? entonces, este es 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto, ¿sale? por lo tanto, este 1 cuarto, le pega todo así, y ya, esa sería la respuesta del último ejercicio de sustitución trigonométrica, todos los demás, ya no hay variación, todos los demás son iguales, gracias.